radio de derechos indígenas porque sólo informado y organizado un pueblo puede determinar su propio futuro bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo muchos sucesos que involucran a los pueblos indígenas están pasando alrededor del mundo como parte del derecho a la información cultural survival le presenta este noticiero con notas relevantes del norte centro y suramérica áfrica y asia puede descargar y compartir de forma gratuita guatemala comunidades indígenas manifiestan contra extractora de aceite de palma las comunidades de la microrregión mario ménez montenegro de sayac ché petén se unieron al paro de las operaciones de la extractora de aceite de palma de la empresa tic industrias s a por más de 12 años la comunidad pico de oro ha demandado a la empresa el derecho de paso la comunidad fue constituida desde 1975 y gozaba de ese paso sin dificultades hasta que llegó la empresa extractora de aceite de palma alegando que le pertenece esa parte del terreno se tenía prevista la visita del gobernador de petén mauricio josé acevedo sandoval para entablar un diálogo ya que la empresa se niega a escuchar a las comunidades sin embargo el funcionario no se presentó varias comunidades se están sumando para apoyar a la comunidad pico de oro para que se libere el paso perú mujeres indígenas amazónicas logran derecho del río marañón la organización de mujeres indígenas de la amazonía peruana consiguió que la justicia reconozca al río marañón como ente titular de derecho un precedente crucial para intentar contener la contaminación de sus aguas por los extractivismos la sentencia del primer juzgado mixto de nauta región loreto emitida en marzo fue apelada por el ministerio de energía y minas y la empresa estatal petro perú en mayo la corte superior de justicia de loreto realizó la audiencia en segunda instancia hasta la fecha se espera la resolución de ser contraria a los intereses de las comunidades nativas cabe la posibilidad de llevar el caso al tribunal constitucional los derechos que se le reconocen al río marañón no permiten dominio usufructo o aprovechamiento derechos de propiedad que se otorgan sobre sus recursos en caso de concesiones usos de suelo y otros los derechos de la naturaleza son protegidos por el convenio de diversidad biológica de la organización de las naciones unidas méxico criminalización de defensores indígenas una tendencia alarmante la criminalización detención arbitraria presión preventiva prolongada e imposición de penas excesivas por cargos fabricados e infundados contra defensores indígenas en méxico se ha vuelto una tendencia alarmante que muestra un patrón de racismo y violencia desproporcionada por parte del estado mexicano aseguraron organizaciones defensores indígenas colectivos y centros de derechos humanos en un pronunciamiento señalaron que la criminalización de defensores indígenas busca la desmovilización de las luchas por los derechos colectivos de las comunidades impactando no sólo en la vida individual y familiar de las y los defensores criminalizados sino también en el goce de sus derechos como pueblos indígenas frente a estos casos los colectivos exigieron a las autoridades mexicanas a cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos de protección de las personas defensoras de derechos humanos así como liberar a los defensores de territorios criminalizados y la reparación integral de los daños panamá efectos sobre el informe de violaciones de derechos humanos en las protestas contra el contrato minero delegados de la red nacional de defensa del agua guerreros del mar ya es ya entre otros movimientos socioambientales de panamá realizaron una conferencia de prensa luego de sostener una reunión ante representantes diplomáticos del gobierno de canadá cuyo objetivo fue dirimir el informe sobre las vulneraciones y violaciones abusos e incidentes registrados en el marco de las protestas contra el contrato minero en panamá en el 2023 la cual registra cuatro muertes durante las protestas cientos de heridos más de 1.500 casos de detenciones arbitrarias 23 casos de activistas y manifestantes que enfrentan criminalización y procesos legales personas que sufrieron agresiones y lesiones físicas al igual que se documenta cómo se han establecido medidas punitivas y represalias contra grupos como maestros y sindicalistas que participaron en huelgas nacionales estados unidos se insta al gobierno a devolver tierras a tribus un informe reciente de la iniciativa federal de internados indios ha revivado los llamados al gobierno de estados unidos para que devuelva a las tribus las tierras que alguna vez se apropiaron de las naciones nativas para los internados el informe destaca el impacto devastador de estas escuelas en las comunidades indígenas y enfatiza la necesidad de acciones restaurativas ahora se insta al departamento del interior a facilitar la devolución de estas tierras incluido un sitio polémico de 1.200 acres en radic city dakota del sur que ha sido objeto de una disputa por décadas este esfuerzo de recuperación de tierras se considera crucial para la curación y la reconciliación abordando las injusticias históricas infligidas a los pueblos indígenas a través del sistema de internados canadá primera mujer indígena gana certamen de belleza internacional como la primera mujer indígena y la primer mujer mayor de 28 años en ganar miss universo canadá ashley calimbo está haciendo historia en los concursos de belleza canadienses como ganadora del concurso miss universo canadá en 2024 calimbo reinó entre las 64 competidoras y representará a canadá en el certamen de miss universo en méxico a finales de este año además de su modelaje ashley calimbo utiliza su plataforma para hablar contra la violencia hacia las mujeres indígenas aboca por el acceso al agua potable promueve la administración de la tierra aborda problemas dentro del sistema de ciudadano de crianza y apoyo a la protección del medio ambiente australia desafío para mantener el buen vivir de poblaciones indígenas australia enfrenta actualmente importantes desafíos para mejorar las vidas de las poblaciones indígenas del país según un informe del gobierno publicado el miércoles 31 de julio sólo 5 de 19 medidas están en camino de cumplir sus objetivos australia ha luchado durante décadas por reconciliarse con su población indígena a pesar de llegar al continente 50 mil años antes de los colonos británicos los pueblos indígenas fueron marginados durante el dominio colonial y todavía se encuentran en el extremo inferior de la escala socioeconómica de australia nepal gobierno reconoce oficialmente a humlo como nacionalidad indígena en una decisión histórica nepal reconoció oficialmente al pueblo humlo como nacionalidad indígena este reconocimiento se produce tras un extenso estudio realizado por un comité de expertos de alto nivel que confirmó el idioma distintivo las prácticas culturales y la presencia histórica del pueblo humlo en el distrito de humla los humlo formados por cinco grupos de una población de aproximadamente 6 mil habitantes históricamente han sido excluidos de los servicios proporcionados por el estado debido a la falta de reconocimiento esta decisión les otorga estatus legal y les garantiza el acceso a la protección y servicios proporcionados por el estado el proceso de reconocimiento implicó una investigación meticulosa de la historia el idioma y las costumbres de humlo esta decisión histórica marca un paso significativo hacia el reconocimiento y la protección del diverso patrimonio cultural de nepal llegamos al final de este espacio informativo esté pendiente de nuestra siguiente emisión cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas búscanos en facebook y twitter como csorg72 nos vemos en el próximo video